Siente temprano por tener a alguien agregado así, lol está jugando con un Yoshi, un Yoshi negro Pinche racista, matalo por racista Pues ya pa' qué Miren chavales, aquí están los resultados de mi trabajo Y ya pa' que las pases y ya seamos que ya ganaste, ya pa' que LOL esto del Franti que está muy... Ay no mames me caí ¿Por qué te puse ese nombre? 365, porque me gusta mucho ese personaje Pero quién es? No mames Es un personaje de One Piece El otro es el tag de mi equipo, pero de mi equipo antiguo, el que si era bueno, no es y así Qué pedo pen, qué pedo con tu vida cabrón Todavía sigues adelante ¿eh? Si A mí le va una roja, espero que le vea Pero porque jugaron dos versus dos ¿Por qué? ¿Cómo? Ay No mames, me caí Pinche estúpido güey, ¿cómo te caes de primero y te caes solo cabrón? Ahora por eso te voy a tener que matar Tu puta madre me va a matar güey Qué monociclo, con tal esas pendejadas ¿Qué cosa? ¿Un monociclo o qué dices? De tu puta madre monociclo no sé qué A esas me las saco yo güey Pendejo Si escuchas a alguien le caí, eso me va a hacer la nariz bien fuerte y sabes que se ha caí Sobra de perra Uy hijo de eso Me pueden dar otra cosa que no sean monedas Es que es frantic normal Órale perra Eso estuvo demasiado cerca Eso estuvo todavía más cerca No, mira gané por suerte Solo juego media hora al día, soy muy pro ¿A poco eso dijo él? ¿A poco qué? ¿A poco eso dijo él? No No Eso quiso darle a entender otro pendejo Si ya le pones algunas chidas de Madeon Madeon De Marilyn Manson De Madeon No Nickelodeon Mi primer oso si se dice el nombre con Nickelodeon ¿Cuándo lo dio? Nickelodeon ¿Te les gusta Marilyn Manson? Si Yo lo he escuchado varias veces Está bien buena esa vieja Acabó ¿Eh? O con el viejo Ya sé que sabroso A veces ¿Y por qué en unos videos se ve con tetillas? ¿Con tetillas? ¿Qué pedo güey ahora? Mira nada más lo que te pueden dar en Frantic Pues ya pa' que se sale con tetillas Pues ya pa' que se sale con tetillas No ¿Cómo paso en medio entre las cajas si mi personaje es el más grande? Ya ¿Aquí me haces aquí? ¿Qué pedo? ¿Más así? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Superman Rolando Que pase Muere perra Que anda haciendo con eso Eso no lo va a dar aquí Mira esta es la estructura De roca la que sostiene el puente Se lo va a ir atirantado aquí Oh pincheable Porque anda bien verga Por Beto Si fuera Si fuera aventura literalmente se me muere un putazo De esta altura Mira A esta altura si te mueres Si por si te mueres el faro Y creo que esto va a estar mas alto Nah creo que esta Esta un poquito mas bajito Pero el faro de un mejor lado mas alto Ah no el faro esta mas bajo Pero si lo voy a hacer mas alto Porque no puede ser que un faro sea tan bajito No es que El mono se volteo de la manera mas impresionante que he visto en toda mi vida Lo impresionante tambien seria ser un crucero asi en medio del lago ese Y aqui yo no he visto que alguien haga barcos El chavo de este El chavo de este donde esta wey Lleva delante de mi No mas Eso se llama verdad Eso se llama su mano Mira Mira casi me da mi verde Me choquee que manco El chino Al le regale la carrera Irán me quedo en todo Gracias A no ser de que Quien esta tosiendo? Ay que estoy diciendo me estoy equivocando Adios irán Un gusto conocerte No madame yo no te he tirado mierda culero Ni eso que son del mismo equipo Mira como se ve el puente por abajo Vaya Vaya Que pedo que sea menos chivete Cabron chingas a tu madre pendejo Me acuerdo que todos confundiamos a Aldo con el jugador de Mario Carmen Juan Que esta me encanta Como le ganaste wey Me cagas Te voy a borrar 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 Acabando esto te voy a borrar y va a salir en el video Te voy a borrar En serio? Si Es que si no te las tiraba Ya se me iba a decir Ah estan en el equipo y se puta madre Si me tiras 6 Que no pueden jugar en el equipo Que no pueden jugar en el equipo Yo creo que No mames Osea Es 1 vs 1 vs 1 wey Ya estoy sacando los memes Osea 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 A ti nadie te puede matar Porque te enojas Pero matas a alguien y este Bien contento no? No pues que juego tan chido Ay wey Ay wey Esta dificil Que pedo Que hacemos hoy? Que se arman las cheves Oh 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 Vamos a mover el culo Nooo que marco dios No manches no me gusta mi equipo de lol Que me concede? Osea La mamma camino hacia mi wey Camino hacia mi y se fue para atras No me gusta mi equipo de lol Lo dejo Pero Por que? Pues es que son muy malos Todos? La mayoria Y como que no Nunca me gusta asi como que Conviví con gente muy mala Se quedo quieto era? No lo maté Pues por eso Pues nadie te obliga si quieres te padecir el equipo Y buscar un bueno A ramacharle Pues si pero el pedo es que en el lol Es bien dificil encontrar un equipo Decente Osea decente Por que? Porque como que aqui se da mucho lo del clan Hooper ¿También? Osea pero no puedes ir ahi buscando un clan mientras sigues jugando con esos? Podria ser pero el lider es bien stalker Stalker Osea Osea Mi video ya empezó a mi Ay wey ya les ojo En que? En que? Nada No nada mas cabro Mira ya va con Morton Ya va pro Se busca un buen support Busco team Buscan jugadores platino para arriba Que les paso ahi? Por que perdieron velocidad? El pendejo me vio un swipe y yo como soy bien pro Se murio con mi verde Ay Pues ya pa que? Si ya se murio con tu verde Pues ya pa que verdad? Mames pendejada muévete Nooo 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 Diosco No 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 Oh no Te vi No quiero dejar el tatan de hijas y su puta madre Quintate manco Te voy a enseñar lo que es velocidad Te voy a enseñar lo que es velocidad Que pendeja de cabrino La verdad que rebota y me pega el wey, te lo juro El sello que eso es el otro, chingazo a tu madre Me inventaron las boas bien graciosas Me ven ellos de risa con ellas Me cita la verga y dame, esto es el lento Chingazo wey, chingazo a tu puta madre Deja de olerme al culo Oye, que pedo con tu vida Cabrón, lento de mierda Ay La gps inicia en el 5 frame Vas a ver como vas a llorar sangre Pendejo Tu puta madre Pinche lento de mierda cabrón Ahí está lo que digo No pueden matar a uno a Pain porque se enoja Pero él si te puede tirar mil verde Roja Esto es del 2014 Pues ya para qué Si es del 2014 Mira ahora me toca Mi posición main Y vas a ver que me va a tocar con puro Pendejo A ver, que voy Me chiram de mierda güey, me cago en tu lentitud O sea vas, me chocas Pendejo, me empujas a la pared Y me trago tu verde güey Puta mierda contigo ¿Quién te está mandando mensaje? Quiero que me digas vos tú ahora Si jovencito dime Cuidado ¿Quién te está mandando mensaje? ¿Quién te está mandando mensaje? Heeeh, píx, 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 perro Me dice que fue yo a un sub Dile que te vale verga, ¿no? Dile me vale verga ese Que se arme las cheve Eh, 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 eh. Venga, una moneda. ¿Qué pillan de las cheves? Que saben chidas El peinitón Es sano Pero sé que es sabrosano ¿Viste que tanto skill tiene ese güey? O sea, para tirarte una verde Y que te dé después de 20 rebotas Es que este juego es de skill Es de puro skill, no dodge Mira, esto se hace así Oye, peinitón Te gusta el juego ¡Chinga tu madre! ¿Por qué me la tiraste a mí, pinche puto? ¿Para qué quieres salir? No, luego te quejas de mí, pinche homosexual de mierda ¿Qué? Ya tengo tres años, ya gana ¿Para qué vergas? ¿Quieres el contenido descargable? Si no, siento un trabajo Sí, me gusta Me gusta disfrutar el peinitón Porque me mata, pinche puto Tiene al otro güey enfrente y me mata a mí Pinche... ¡Qué pedo! Parece que tú faltabas Es lo mejor de... Cabrón Cabrón Me cago Todo Tenía el primero en la bolsa En la bolsa Esas pinches extensiones Es que son... Es que se usan Pero no más Suena bien pendejo Güey, o sea Ya tenía el primero... Ya había quedado primero yo Pero... El puto mono de mierda Le pega un neumático Güey Y se va... Se estampa la pared ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¿Qué pedo con tu puta vida? Ya lo tengo Michael Jackson ¡Bravo! ¡Ah! Güey, eso... ¿Qué? 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 No mames, Peña Le hagas como sí No mames, cabrón Ya tenía el primero Ya era el primero yo No es justo Pinche juego de mierda Y acabas de decir Que si te gusta Chinga Ay, güey Nada pinche ram de mierda Tienes una roja Y la tienes para él Y me la tiras a mí Pinche puto Pinche puto Gracias por empujar Mira Ahora nada más Nada más Toma, vas a... No lo vas a matar a él Lo vas a matar a mí Y ya serán mis siete rojas Maldito perro ¿Cuáles siete rojas, pendejo? Si me salieron seis ¿Cómo te voy a tirar de más? Es más Me tiraste once Ah, no Esos platanitos Este pendejo Me va a matar Con el boomerang Si no Hijo de su puta madre, güey Ese güey Te salvó el culo Agradecele Este güey Me está dando Demasiados problemas ¿Cuáles son los dos? Oh, puta madre, ya me... Me jodas. No, ni estás pendejo si crees que te va a dejar hacer 16, wey. This is aunet. Maldigo, Iram. Te voy a dejar de mirar. Yo también voy a ir. Uy, no, yo creo que... Ay, no estoy haciendo trucos. ¿Qué estoy haciendo con mi bien? No, yo... No, yo... No, yo creo que... 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 No, no, yo creo que... Empujé, ¿cómo te voy a empujar? Si estaba atrás de ti y necesitaba hacer cambio Eres el mejor pain Todos te amamos Vamos a ver ¿Qué pinche rastriza te doy en el cinitens? Pinche perro ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado, Álvaro? No sé En la calle En la calle En la escuela, en la oficina No sé No tengo buena memoria ¿Trae el cierre abajo? Pues sí, yo digo que voy a traer los pantalones al revés No sé, porque son como pantalones estos deportivos Y ni siquiera te das cuenta Pero luego Luego lo sientes Es el principio cuando te los pones No te das cuenta Y luego ya ¿Cuál dice sí? ¿En qué ocho o cuatro? Sí, cuenta ¿Y tú? Pobre, vete ahí Echando el rojo Deja nomás me cambio Pinche Esta madre del Byframe Yo me voy a cambiar este ¿Cuál es para ti, pinche Akagi? Besarse con un hombre en la calle, pinche mariconcito ¿Ustedes conocían al boro? ¿A quién? A un tal boro Que siempre juega mundiales Un mexicano ¿El Shiro? Sí Sí ¿Me agregó? Me borró Del juego ¿Así? ¿Entonces borró a todos? No sé A nosotros también nos borró Ah, qué rabia No tengo idea Es que el güey era de esos típicos jugadores mexicanos que me cagaban la madre O sea De esos que nada más les gusta andar chingando en vez de ganar ¿A qué te refieres con chingando? Pegándote O sea que preferían frenarse en vez de Seguir corriendo Wow, ya tengo nada de sentir Uy 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 ¿Y Alecita ya no volvió? Nelson Shari Pobrecito No más que así le saco una vuelta al otro güey ¿Por qué te cambiaste el mí? ¿Por qué te pusiste el de...? ¿Por qué te pusiste el de...? Finger ¿Cuántos años tiene, Irán? Finger, Irán No, pues tiene mil años ¿Lol? ¿La acaba de quitar? ¿Pero quién la dio permiso? ¿Y qué decías entonces tú de ese? Ah, te voy a empezar, cabrón Y le decía que le caían mal los que siempre le andaban... ¿Droleando? Que porque él se paraba a frenar... Que porque se frenaba a dar y cosas así Y así, pues quién no se va a quejar si eres tan puto cerdo Sí, no mames, estaría pendejo, ¿no? El que no se quejara Mira, ya alcancé a este güey y ya lo pasé ¿Por qué? Porque su trazo es mal Para Irán, ¿por qué no le puedo ganar? Porque el perche perro me está quitando todas las monedas El perche perro El perche... Mi chépeito Qué pedo que se me enocheve Ah, qué pinche maricón, mira Me meta la verga Me meta la verja Verja de monedas Voy adelante de él Me choca Se frena Y de repente avanza bien rápido, güey Qué mamón Tu puto lag, güey, nada Por tu puto lag me vas a ganar esta carrera Voy a ir reparando las cosas Así como conforme los vaya haciendo Así veo que no queda bien Lo voy haciendo y destruyendo Y arreglando Lo que sea Modificando Están editando Con dedicación todo sale bien Eso es bien sabido Con amor todo sale bien Con amor tu puta madre te empuja con lag, pinche perro Y tú no sabes aquí si se pueden desactivar los monstruos o algo así Ciertos O en ciertas zonas Creo que sí Porque imagínate que se hagan putos creepers Y se hagan todo ahí En modo de aventura Qué poca madre Pero tienes que O simplemente ilumina Ah, pues bueno Pero como quiera Si vienen desde muy lejos Tendría que iluminar todo Tendría que iluminar desde muy lejos también Para que no lleguen No, él se cayó Pro No, me fui del pasto Pro Esa parte del fire hopping En la cascada Si está bien pasado ¿Cuál cascada? Está bien fácil No, o sea Está bien Bien mala onda Mira ya cuánto vamos De diferencia con él No, mira cuánto Yo ya te saqué a ti, cabrón Porque me fui al pasto No mames Uy, sí Me fui al pasto, güey Como si te hubieras pegado atrás de mí, cabrón Me fui al pasto Creo que alguien está mal Muy, muy mal No, güey No mames Casi me caigo Me mató de un madrazo Qué cosa Claro, güey Mira, ahí va volando el pobrecillo A su madre está vicia nocturna Está de puta jar Míralo, güey Casi le sacamos media vuelta Media vuelta para atrás Pobre Beto Esos tres puntotes, güey Se va a hacer cuatro mil Y la otra por lo menos pegando una, güey Pero O sea, yo estaba bien feliz Votando Senda Arcoiris Y tienes que votar Senda Arcoiris Pendejo No mames No, güey Salió del otro lado Qué mariconado Pues ya pa' qué Si salías del otro lado No, Ram Ya ganó aquí Quiere salir esa pendeja, ¿no? Sí Salió primero Este Ya me comió el Shane Shump El Shane Shump O sea, nada más por tus mamás Ir a Qué detestable, güey Cállate Así me amas No, güey De hecho, no Por 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 hacer que ese Ese güey me gane No Por eso ya no te amo No Qué chinga Porque este creeper no se quema Al menos se quema No, güey Está tapando esto Igual que alguien no sabes Por qué Si lo alcanzo Me cago de risa En serio Acá son los creepers No se quema Mames No le dieron mis pinchos O sea, es un puto ¿Me ganaste? Sí No Le ganaste Qué triste Güey, no mames Lo alcancé en una curva ¿Ya pa' qué? Si lo alcancé en una curva ¿Ya pa' qué corre? Busca otro big points Huge points Aunque no sé Qué raro este creeper Con el combo perfecto Para esta pista Y ya Y la tenía que votar Los dos creamos primero